Música Nombre, Juan Bosco Origen, Italiano Características Estatura media Sonrisa amplia Mirada serena Alegre, soñador Entusiasta Se rodeaba de muchachos pobres Trabajadores, delincuentes Los rechazados de su tiempo Es una vergüenza llevar de paseo A todos estos delincuentes, no es justo Música 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 Su propuesta, ofrecerles su amistad sin condiciones Y acogerlos y educarlos a través de un método revolucionario El amor Uno, dos, bien, listo Y es más fácil si vosotros tienes Música Su morada, el oratorio Un espacio para compartir, jugar, aprender, orar y ser felices Sus seguidores, los salesianos Y millones de personas que en todo el mundo Con su mismo estilo de cercanía y cariño a los jóvenes Luchan por ayudarlos a conseguir mejores condiciones de vida Y a construir un camino a la felicidad y al reino de Dios Música 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 Música